¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo soy Daniela y el día de hoy les traigo un video que me han pedido muchísimo, muchísimo desde que subí el primero y es la segunda parte de Haciendo Art Journal conmigo. Les voy a estar dejando la primera parte por aquí si no la han ido a ver, más o menos ahí les explico qué es, cómo se usa y cómo pueden comenzar alguno. Pero me han dicho que quieren ver el proceso de más páginas en este journal, así que les traigo este video. Pero bueno, espero que les guste mucho y que los inspire, así que de una vez vamos a empezar. Bueno amigos, antes de comenzar con el Art Journal les quiero hablar del patrocinador de este video que es Skillshare. Ya les he hablado de esta comunidad antes aquí en el canal. Es una comunidad de aprendizaje online en donde hay muchísimas, muchísimas clases que ustedes pueden tomar de diferentes temas. Yo se las recomiendo muchísimo porque hay gran, gran variedad. Pueden encontrar desde marketing, ilustración, animación, si les gusta hacer algo en digital, cómo grabar y editar videos, diseño gráfico, música, fotografía. Hay muchos, muchos temas como pueden estar viendo aquí en la pantalla. Ustedes simplemente le pican a alguno y les va a salir ahí todo el desglose de las clases que pueden encontrar relacionadas a ese tema. Actualmente estoy tomando uno que me está gustando mucho, es de ilustración en digital. Lo que más me gusta es que las clases, pues tú eliges el horario en el que las quieres tomar. No son tan largas y como hacen una mezcla de proyectos y clases de video, creo que es muy, muy dinámico. Incluso hay temas como organización, bullet journal y art journal, algo que no encuentras en todos lados. Así que si les interesa probarlo, en la descripción les voy a dejar un link donde las primeras mil personas que entren tendrán una prueba gratis de Skillshare Premium. Bueno, ahora sí, comencemos. Les voy a platicar un poco sobre la libreta que yo uso para el art journal. Es la misma que estoy usando para el bullet journal, la consiguen en StationeryPod. Les voy a estar dejando el link aquí abajo en la descripción por si quieren conseguir una. Todo esto que están viendo que yo ya tengo escrito es lo que hicimos en la primera parte del video, que igual van a tener el link aquí abajo en la descripción por si quieren ir a verlo también. Lo único que hice fue añadirle algunas páginas cuando tenía algo de inspiración, cuando quería dibujar. Aquí se las voy a estar mostrando rápidamente. Hay unas en las que no les metí mucha producción, simplemente quería escribir alguna parte de alguna canción. Hay otra en la que dibujé, hice como un sketch de varias escenas o lugares que tuve en un sueño, entonces estuvo como medio extraño. También tengo hojas en las que voy a estar probando plumones, otras que están incompletas porque quiero añadirle mandalas de colores. También hice una página con muchos nombres cuando llegamos a los 700 mil. Esta dinámica la hice por Instagram, así que si no me siguen pues aún pueden ir a seguirme para participar en alguna otra dinámica. Y por último tengo una hoja de unos swatches de plumones de pintura acrílica que recién compré, que de hecho vamos a estar utilizando en este video. En la siguiente hoja pues es donde vamos a comenzar. Lo primero que hice fue hacerle un marco a la hoja izquierda con un poco de washi tape blanca. Todo esto pues para el dibujo que vaya a hacer, quede dentro del marco y al final pueda quitar esto y ya quede como que más perfecto el dibujo. El primer material que vamos a estar utilizando va a ser pintura acrílica. En este caso voy a estar usando plumones. Ustedes pueden utilizar pincel con las pinturas que son de bote, plumones también o cualquier otro material que a ustedes les guste. Como les dije, empecé haciendo un margen, entonces mi idea era hacer un dibujo dentro de ese margen. Un dibujo bastante sencillo, no quería añadirle muchas sombras ni nada, de hecho me inspiré mucho en Pinterest. Tienen el link aquí abajo de mi Pinterest por si quieren ir a ver un poco de dónde tomé inspiración para todas estas páginas. Siempre en esta libreta cuando veo alguna imagen o algo así en Pinterest que me gusta o que quiero recrear, es en donde puedo dibujar, hacer collage. Más que nada un art journal no es nada más para hacer dibujos porque si no sería como sketchbook. Si a ustedes también les gusta como que pegar muchos stickers, hacer collage de imágenes o algo así, pueden buscar también varios videos aquí en YouTube de Art Journal y se van a inspirar muchísimo. Aquí estuve usando todos los plumones de pintura acrílica, tanto los nuevos que compré como los Posca. En algunas partes me tardé más porque los otros son con una punta un poco más pequeña, pero los Posca ya tienen una punta un poco más gruesa, entonces será más rápido de utilizar. Como pueden ver, hice un paisaje con unas montañas de vidas, diferentes tonos de naranja y azul y al final le añadí una luna en la parte de arriba. Un error que tuve con los plumones de pintura acrílica fue no agitarlos antes y por eso el fondo hasta arriba me quedó un poco manchado, así que siempre agiten sus plumones antes de usarlos. En la siguiente hoja quise hacer también un diseño que va con este estilo de dibujo, puse algunas manchas en el fondo, una mancha verde y después empecé a dibujar algunos jarrones, todo con el mismo estilo, como que siendo en un color plano, sin sombras ni nada. Añadí también algunos otros jarrones pequeños y al final dibujé unas plantas. He visto mucho este tipo de diseños en cuadros y así como para decorar tu casa y la verdad quería recrear alguno, así que puse estos dos dibujos en ese mismo estilo. Una vez que ya terminé con esto, pues ya me puse a recoger todo el material porque cabe destacar que este video no lo grabé en un solo día como suelo grabarlos, ya que era como que más mi inspiración y si me enfocaba nada más hacerlo un día, pues iba a ser un poco obligado. La verdad, eso de hacer tantos dibujos como que en un mismo rato no era la idea. Esta libreta la uso de vez en cuando, cuando quiero dibujar, entonces quería que fuera lo más natural posible. En otro momento le quise cambiar al material porque, bueno, quise hacer este video un poco más dinámico, mostrarles con varios materiales qué es lo que suelo hacer en esta libreta. Yo le enfoco un poco más al dibujo porque me gusta dibujar, pero hay personas que no dibujan tanto y se la pasan haciendo collage y la verdad es que me gusta muchísimo cómo se ve, solo que yo no soy muy buena en esa parte. Para la parte de acuarelas, usé un papel de acuarela que ya venía como recortado en un círculo y lo pegué, pero no con mucho pegamento, en la parte izquierda de la hoja y por toda la parte de afuera del círculo quise hacer como una galaxia en color morado, azul, azul oscuro y con un poco de rosa. Ahorita van a ver para qué se utiliza el otro círculo. Una vez que ya terminé de pintar esa parte, tomé el círculo, lo despegué con mucho cuidado porque por eso no tenía tanto pegamento y lo pinté con los mismos colores que hice la galaxia en esa hoja. Una vez que terminé de pintarlo, escribí con lettering en el círculo blanco Imagine y también con una pluma blanca le fui añadiendo detalles como estrellitas y la misma palabra alrededor del círculo. Y después lo que hice con el otro círculo ya pintado o recortado, lo pegué en la hoja derecha como para hacer la parte contraria a la izquierda. Ese mismo día, siguiendo con las acuarelas, quería hacer como que una técnica de capas con acuarelas. Intenté hacerla en la página de atrás de donde ya había hecho el diseño anterior, pero no se podía porque estaba ya muy arrugada, por lo mismo que el papel no es para pintura y no es para acuarela. Sí resiste los plumones, la pintura y todo, pero no está hecho para eso, entonces se arruga también un poco fácil. Así que decidí hacer otra idea en esa hoja después y mejor saltarme a la que seguía. Ahora sí, en la hoja buena lo que hice fue poner un fondo muy clarito con mucha agua y poco pigmento de acuarela para que quedara así súper, súper clarito y bajito el color. Y después lo que quise hacer fue poco a poco ir añadiendo capas de dibujos de flores con el mismo pincel, pero elevando cada vez más la concentración de color en el agüita de la acuarela. No sé si me explico, pero aquí pueden ver más o menos cómo va cambiando la intensidad del tono de azul desde la primera capa hasta la última. Lo único que tienen que hacer es poner en su bodete un poco de agua con un poquito de color azul, con ese hacerle la primera capa y después tomar un poco más de color y añadírselo a esa agua y así hasta que en la última capa ya casi no tengan agua, casi nada más sea puro color. Y bueno, de nuevo ya eso fue todo por la parte de las acuarelas y estuve pensando con qué tapar esa parte anterior que les digo se arrugó muchísimo, así que quise experimentar con un collage de stickers. Tengo varios stickers que hay algunos que no me gustan, que no suelo usar, porque simplemente el diseño como que no es muy mi estilo, entonces quise hacer un collage con todos esos stickers en los tonos del arcoís, así que me puse a buscar stickers amarillos, verdes, azules, morados y rosas para ir acomodándolos en un degradado sobre esa hoja. Al final ya nada más agregué un pedazo de papel kraft y escribí una frase en medio. Para la última parte de este video vamos a estar utilizando plumones, la verdad es que los diseños con plumones son bastante sencillos, pero a mí me gustan mucho cómo se ven. Lo que hice fue hacer figuras geométricas. En el video anterior yo ya había hecho uno parecido pero era con puras líneas, esta vez quise cambiarlo utilizando nada más una gama de color en específico. Utilicé colores cálidos, a lo largo del video ya había utilizado muchos colores fríos, así que nada más fui llenando la hoja con colores cálidos y figuras geométricas. Una vez que ya estaba llena la hoja simplemente tomé un estilógrafo negro y empecé a dibujar garabatos, dibujitos o figuras dentro de las mismas figuras geométricas. Y bueno, ahora sí que ya terminamos todas las páginas por este video, les voy a mostrar cómo quedó. Van a notar que añadí un poco de detalles en las páginas de acuarela, en algunas partes les agregué frases con un poquito de decoración, como por ejemplo en la de las hojitas. El collage la verdad me gustó mucho, siento que hasta eso sí se nota como que el cambio de color del arco iris. Y bueno, así fue como quedó al final, cuéntenme en los comentarios qué les pareció. Y bueno amigos, eso fue todo por este video, espero que les haya inspirado. Si tienen alguna idea de este video, pues me encantaría verlo, que me manden un mensaje por mi Instagram o por Twitter. No olviden darle un like al video. Si les gustó también suscribirse al canal y seguirme en todas mis redes sociales que están apareciendo por aquí en la pantalla y que también tienen los links en la descripción. También recuerden que tengo un canal en pareja con mi novio donde subimos video cada semana y voy a abrir uno personal en donde también próximamente voy a subir videos para que se vayan a suscribir. Yo los veo en el siguiente video. Adiós. Adiós. Adiós.